Hola señores, bienvenidos a este programa de aerosalud.do en esta casa, el nuevo diario TV. Hola señores, hoy tenemos un programa muy especial, seguimos con la juventud igual que la semana pasada, tenemos en esta ocasión a representantes de la Odem, que es la Organización Dominicana de Estudiantes de Medicina, y vienen a acompañarnos hoy en este espacio para compartir con nosotros el trabajo que han venido realizando y lo que tienen en planes para este 2019-2020. Y nos acompaña aquí una delegación en el estudio, encabezados por Génesis Familia, que es la presidenta de Odem, a quien la tenemos acá, y va a hacer la introducción de todos sus compañeros y que van a estar hablando el día de hoy. Bienvenida a Génesis. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, teníamos tiempo sin verte por acá. Gracias por la invitación. Hoy día estamos, Génesis Familia, Lilian Teresa Pimentel y Ángel Luis Ventura. Lilian es la vicepresidenta de Asuntos Externos de la Organización Dominicana de Estudiantes de Medicina, y Ángel Luis Ventura es el representante nacional del Comité Permanente de Salud Pública de la organización. Excelente, bienvenidos. Gracias. ¿Qué tenemos entonces por acá de innovación? Ustedes siempre traen cosas chulas, cosas nuevas, llenas de energía. Hoy pensamos hablar acerca de cuáles son los planes que nosotros tenemos en lo que queda ya de año para la organización, y cuáles son las futuras actividades que nosotros estamos pensando planear. Excelente. Cuéntanos un poquito. Comenzamos por Scott. No hay problema. Bien, SCOF, como hemos visto, es el Comité Permanente en Salud Pública. Este es el comité, yo siempre digo que es el comité que trabaja por y para la comunidad. Como la salud pública en general, que trata de mejorar las condiciones de salud de los países, de la población. Nosotros, desde nuestro punto donde nos encontramos, como estudiantes de medicina, tratamos de hacer actividades que promuevan y eduquen en salud. Entonces, en el año hemos estado trabajando con diferentes, por ejemplo, el SCOF es que organiza el operativo médico, tenemos actividades también sobre educación en salud de diferentes temas. Y de lo que hemos estado trabajando anteriormente, ahora vamos a repetir algunas, estuvimos en el metro a principios de año, tuvimos una tarde ahí completa, casi un día completo, hablando con los transeúntes acerca de la tuberculosis. Entonces, tuvimos, sí, fue muy interesante, se dio muy bonito, muchas personas, estuvimos repartiendo volantes y ahora, el lunes que viene, lo vamos a volver a hacer hablando de rabia. Porque el domingo, el Día Internacional de la Rabia. Exacto. Entonces, vamos a hacer una actividad similar también, vamos a entrar a partir de las 12, mediodía hasta las 6, igual en algunas estaciones del metro, repartiendo volantes, compartiendo con las personas, información importante sobre el virus y cómo detectar la enfermedad y qué hacer en caso de que uno se encuentre expuesto ahora mismo. ¿Qué otra cosa hicieron en el año? Bueno, aparte de... De las jornadas. Exacto, igual tuvimos uno de los... o sea, en este año realizamos el Joyfront Island, que es el operativo médico de la Odem, estuvimos en Barahona, con una comunidad en una escuela allá. Segunda vez que lo hacen, ¿verdad? En este año... Primera vez. Primera vez, pero ya es el segundo que se hace, sí. Segundo que se hace, sí. Tuvimos ese operativo médico, estuvimos trabajando y participando también con Operación Sonrisa, la organización que realiza las misiones de cirugía de labio o paladar hendido. Exacto, y estuvimos trabajando con ellos a principios de año también en el hospital central. O sea, que hicieron una colaboración ahí. Sí. ¿Cuántos estudiantes participaron de la primera actividad? Del metro. Del metro, bueno, de la primera jornada de Joyfront Island. En el Joyfront Island tuvimos casi 40 estudiantes, o miembros del Odem. 40 estudiantes, ¿y cuánta gente atendieron? Bueno, atendimos como 200 pacientes, creo. Fueron como 300. O 300 llegamos a esta vez. Sí, que tenemos, claro, llegamos a 300 y tenemos como meta. Sí. ¿Túplicaron entonces lo que es del año anterior? Sí, exacto. Señores, la importancia que hay en este tipo de organización, donde los jóvenes dan de su tiempo, bueno, médicos, porque hay que decirlo, o sea, ustedes están estudiantes de medicina, pero tienen tiempo ya de rotación en los hospitales, o sea, que tienen una experiencia ganada, que pueden hacer, por lo menos, atenciones básicas en esas comunidades. Y sacar de su tiempo, que me consta que es tan poco, porque imagínense, estos muchachos están estudiando y están en rotación, el poco tiempo que tienen. Y cuando se unen estos estudiantes de medicina, miran la labor, 300 personas que hacen en una jornada, que estaban, que no podían tener acceso a la salud, tal cosa, ¿dónde se ubicaban estas? Fue en un bateí en Barahona. En un bateí en Barahona, o sea, la labor que hacen. Yo siempre me imagino, porque hay tres secuelas de medicina, e imagínense que cada una de ellas haga una jornada mensual o colabore, sí, sabe el impacto que tiene en la comunidad que ustedes están haciendo. Y la inspiración de esos muchachos, cuando esos muchachos ustedes lo atienden allá y les preguntan, ¿y qué tú haces? Yo estudio medicina. Hasta eso sirve de inspiración. O sea, que es algo súper interesante ese tipo de actividad. No solamente estudiantes de medicina, sino también ex-miembros de la ODEN, que ya son médicos graduados, se unen al operativo y hacemos como una división. Nosotros nos encargamos de hacer el triaje y ellos ya se encargan de hacer la consulta en sí. Excelente, excelente, excelente. Entonces, ¿qué otra cosa tienen en tu comité? Igual, dentro del mismo operativo, que se me olvidó mencionar, tuvimos trabajando con una actividad que era internacional. Tuvimos una idea que vino desde Ecuador, desde el grupo de IFMC en Ecuador. Excelente, son otros de los beneficios de pertenecer a este tipo de organización. Que era sobre la vacunación, sobre la importancia de la vacunación. Era una actividad muy chula, tuvo tres etapas. La primera fue una especie de charla para los estudiantes de medicina que iban a trabajar en la actividad per se. La segunda etapa era entonces ya con los niños, tratando de que le pierdan el miedo a las vacunas, de que suepan la importancia. Y el lema que nosotros utilizamos en el operativo, era que las vacunas me dan superpoderes. Hicimos mucha actividad jugando con ellos, y que los virus y las bacterias que cubrían las vacunas eran villanos. Fue muy bonito, ¿verdad que sí? Y la tercera fase entonces era ya campaña internacional. Nosotros enviamos muchas de las fotos que tomábamos y de los videos hacia Ecuador, y muchos de los países participaron, y crearon, fue increíble. Imagínense el impacto inspirador que tiene eso. Una actividad que se dio aquí, que viene inspirada por una actividad que se hizo en Ecuador, y en una organización internacional, ¿cuántos países participan? Sí, como 13 países de Latinoamérica participan. Y eso es un efecto multiplicador que es impresionante. Exacto. Una de las mejores cosas de la FMCI es que nosotros, como que podemos compartir cosas entre uno y otro país, y cada vez hacemos cosas más y más grandes. Y así, entiendo que la exposición que va a tener, el crecimiento que va a tener la organización, va a ser, hay una analogía que está mucho en tecnología, que es, ¿cómo se llama? La rueda de, la rueda de, bueno, una rueda, hacen una analogía de una gran rueda, que a las primeras vueltas te da mucho trabajo girar, pero después el momentum va creando algo, que la rueda va caminando sola, y eso me parece el flywheel, ya me acuerdo del flywheel, el flywheel, una expresión muy norteamericana. Hay que darle vuelta al flywheel, hasta que él tenga un momentum que gire solo. O sea, que estos inicios son difíciles, pero ustedes, yo tengo una visión con ustedes personalmente, yo veo a ustedes 10.000 integrantes de Oden aquí, de todas las, de todas las, las escuelas de medicina, escuelas de odontología, de psicología, y el trabajo que pueden hacer va a ser bien interesante. Y eso les pone el candelito en los pies a los sistemas, porque la gente ven y dicen, un ejemplo que yo pongo, que salió de un grupo de estudiantes de medicina, empezaron con una donación de sangre, con donaciones de sangre, ya es impresionante, están recogiendo hasta casi 300 pintas de sangre en operativo, y eso ni a nivel privado se ha visto en la jornada que hacen, con todo el apoyo que pueden recibir, y ustedes han inspirado eso, y le han puesto la pila al sistema, y ven como unos muchachos en una escuela, o sea, en una escuela de medicina, logran hacer un levantamiento un día. Exactamente. Entonces eso es súper importante, ustedes no se imaginan ni siquiera el impacto que ustedes tienen con eso, y cada pita de sangre se salvan, ¿cuántas vidas? Tres vidas, ¿no es? Eso aprende con ustedes también. Entonces, imagínense el impacto, hay más de mil vidas impactadas con una jornada de recopilación de sangre. Exactamente. Entonces, es bien interesante. Sí, así es. Aparte del Comité de Salud Pública, también nosotros tenemos el Comité de Intercambios Profesionales, como la FMC es parte de, actualmente de 129 países, 125, 129 países aproximadamente. Nosotros, para este año, nuestra meta es alcanzar el reconocimiento de todas las universidades para este tipo de intercambios. Dígase que, con medio de este tipo de intercambios, uno pueda, a través de su universidad, hacer un intercambio. Por ejemplo, yo estoy cursando ahora mismo psiquiatría. Yo quiero hacer psiquiatría, por ejemplo, en Alemania. Y yo me voy y hago mi rotación de psiquiatría en Alemania. Y ya así yo puedo tener como la experiencia de que fui a Alemania, conocí el sistema de salud de allá, vengo para acá y aún así tengo mi calificación que se me dio allá en Alemania, por ejemplo. Excelente. Y eso, sé que hay un trabajo que están haciendo precisamente con eso, con ese tipo de, del comité. El comité, se llama SCOPI. ¿Qué SCOPI? ¿Eres tú Liliana? No. No, soy yo. Ah, eres tú. Ah, bueno, excelente. Bueno, con ese comité, ¿qué acogida han tenido las escuelas de República Dominicana para poder hacer ese tipo de alianza? Ahora mismo nosotros lo que estamos es haciendo charlas acerca del programa de especialidad médica de algunas universidades. Por ejemplo, ahora mismo tenemos una pendiente con el programa de residencias médicas de Alemania, pero así hacemos con Estados Unidos, así hacemos con España, México y algunos países. Bien. Pero a nivel local, ¿tiene que hacer algo con las universidades para poder hacer el tema de las notas? Sí. Sería como un tipo de acuerdo entre las universidades para que esa nota que ellos puedan obtener dentro del intercambio se le aplique en su universidad, porque son iguales, un formulario que llenan la persona que está encargada de esa persona en esa universidad, en ese hospital. Y la forma es que ese mismo formulario se pase a la universidad y tenga validez dentro de la universidad. ¿Han logrado avanzar con eso? Actualmente no todavía. Ok. ¿Cuáles universidades le faltan? No, actualmente sí. Bueno, vamos a hacer un poquito de candelita ahí en los pies. Bueno, ya no es el doctor Willem Duque, el presidente de la DOFEM, ahora es el doctor Polonia. O sea, un llamado al doctor Polonia aquí que ayude con la gente, a tu muchacho. Así que eso le ayuda con el tema ese de los intercambios. Ahora mismo hay una transformación importante en el sistema, en todo el sistema de educación médica en las universidades. Todas tienen que ser acreditadas, excepto una que es la única que se ha logrado estar preparada para el tema de la acreditación. Entiendo que ahora es un buen momento de acercarse y que ellos puedan agregarlo, porque me parece que eso son de las cosas que tienen que tener, los programas que tienen que tener una universidad. Exactamente, porque independientemente de que cada universidad tenga sus propios programas de intercambio, por ejemplo, en la UFU nosotros tenemos intercambio con Colombia, con universidades en España, no recuerdo cuáles, pero hay diversas universidades con las que se tienen intercambio, pero dentro de la UD nosotros podemos tener intercambio con 129 países. O sea, no solamente limitarnos a esas opciones que nos da la universidad. Bueno, excelente, entiendo que pueden hacer un acercamiento ahí, si no lo consiguen, vamos a ver a quién llamamos, para comprometer un poquito. Sí. Bueno, pues háblanos entonces de otros programas que tengan tu programa en Scopey. Scopey lo dije bien, porque siempre me confundo. Sí, en Scopey actualmente, aparte de, o sea, es que Scopey es más para promover intercambios profesionales. O sea, no es como, por ejemplo, el comité de SCORA, que es el comité de salud sexual reproductiva, que tú puedes hacer charlas acerca de VIH, tú puedes hacer charlas acerca de prevención de enfermedades infecciosas, o cualquier otra cosa. Scopey solamente se enfoca en hacer, en el programa de intercambios. Por ejemplo, también nosotros hace poco desarrollamos un programa de puntaje para las personas que se van de intercambio por medio de la UD, para que no sea, por ejemplo, yo estoy aquí, yo soy parte de UD y yo quiero hacer un intercambio. Si no, sea más bien que tú pudiste hacer ese intercambio porque tú te lo mereces. Y tú trabajaste dentro de la UD durante X cantidad de tiempo para poder realizar ese intercambio. Bueno, excelente. Señores, vamos, aprovechen, recuerden que pueden hacer sus comentarios en el Facebook Live, pueden hacer sus saludos, pueden hacer también sus preguntas. Recuerden que pueden, por esa vía, hacernos ahí las inquietudes y vamos a estar en vivo respondiéndole, poniéndole al aire. Vamos a aprovechar ahora para hacer una pequeña pausa y vamos a volver en breve. Los esperamos. ¿Es usted un profesional de la salud? Únase a buscamed.do y estará disponible para que nuestros miles de visitantes le encuentren. Únase hoy. Es gratis. Con buscamed.do encontrará nuevos pacientes. De forma innovadora, le permitirá que ellos hagan sus citas a través de Internet, estando así su consultorio disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. El buscamed.do puede incluir su perfil con la información que sus pacientes buscan. Su experiencia, logros y estudios. Además, puede agregar fotos y videos en su perfil para destacarse del resto. Nuestro sistema le permite administrar todas las citas de su consultorio en un solo lugar. Recibirá citas que vendrán a través de buscamed.do, su página web o su ABP, y podrá manejarlas desde Internet en un solo lugar, de una forma fácil y rápida, usando cualquier dispositivo conectado. Con nuestro sistema de opiniones, recibirá de sus pacientes retroalimentación constante, dándole así la oportunidad de siempre mejorar su práctica. Además, estas opiniones ayudarán a los pacientes que no lo conocen, saber más de usted. No pierda más tiempo. Y únase la revolución de la salud en el país. Inscríbase gratis hoy a buscamed.do y haga que su práctica crezca. Buscamed.do. Bueno, muchas gracias por permanecer con nosotros. Vamos a pasar ahora a seguir hablando de lo que la ODEM está haciendo en República Dominicana. Como saben, bueno, como se pudieron dar cuenta, son varios comités que están dentro de la ODEM. Eso le da la responsabilidad a cada una de las personas que lo dirigen a hacer actividades y hacer su agenda. Lo cual me parece a mí fabuloso como experiencia, porque le doy una responsabilidad a una persona llevar un programa y ejecutar un programa, dar seguimiento, sin tiempo. Es todo un reto. ¿Con qué programa quieres seguir? Podríamos seguir con el Comité de Intercambios de la Investigación, que ese es muy parecido a SCOPI, que es el Comité de Intercambios Profesionales. La única diferencia es que este tiene, dentro del programa, no solamente hacer una rotación hospitalaria, sino uno va a hacer el intercambio a otro país para realizar una investigación. Una investigación. Excelente. Bueno, hablando de SCORI, el Comité Permanente de Intercambios para la Investigación es nuestro comité más reciente. Lo activamos en la asamblea del año pasado. Entonces, es como nuestro pequeño bebé. ¿Qué sucede? Cuando abrimos el comité nos dimos cuenta que el conocimiento sobre investigación y de cómo investigar en nuestros estudiantes era limitado. Entonces, como parte de los inicios de este comité, lo que hemos planeado es una serie. O sea, lo que pensamos es, no podemos mandar a un miembro a investigar si no sabe. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrenar a nuestros miembros, a enseñarles a investigar, cómo leer un artículo, los diferentes diseños de estudio, todo eso, antes de mandar a alguien a hacer una investigación ya más formal. Claro. Parte de este proceso también incluye formalizar el comité a nivel internacional. Y uno de los requisitos es tener un hospital o una institución que acoja a estudiantes de otros países. O sea, quiere decir que hay que hacer acuerdos para investigar con algunas instituciones de nuestro país. ¿Y cómo han logrado en ese aspecto? No tenemos ninguno firmado, pero dos o tres vienen encaminando. Vienen encaminando. ¿Ya han conseguido candidatos? ¿Qué candidato han conseguido? Si se puede decir. No creo que se pueda decir. No creo que se pueda decir. Pero ya ese bebecito ya está caminando. Claro que sí. Ya esperamos que ya el año que viene, o sea, por lo que queda del año firmamos esos contratos, educamos a nuestros miembros, ya para el año que viene pueden comenzar a ir a hacer alguna investigación en un país que le interese y sobre el tema que interesa. En el programa de la semana pasada tuvimos aquí a una señorita, estudiante de medicina también, Estefanía, que anda con un póster, o sea, va con un póster fuera. Sería interesante, aunque no se haya hecho dentro del programa, como ella es parte de ODEN también, que nos dijo que era parte de ODEN, tener una buena primera experiencia. Claro que sí. Estefanía siempre ha estado abierta a cooperar con nosotros. Bueno, pues a sumer ese trabajo también para que lo puedan poner de ejemplo. Incluso también el ODEN, a través del Comité de Educación Médica, nosotros tenemos talleres. El Comité de Educación Médica se encarga básicamente de eso, de hacer cursos y talleres de interés de los estudiantes, como por ejemplo, talleres de imágenes, talleres de investigación científica. Que fue la semana pasada, el que tenía uno. Tuvimos el taller el viernes pasado, tuvimos el taller de publicaciones. Este es nuestro cuarto taller de publicaciones. Tuvimos el placer de tener a la doctora Elena Chatman con nosotros. Y también... Una doctora de la NASA. Sí. Fundadora de ODEN acá, ¿verdad? Fundadora de ODEN. Y una doctora de la NASA, señores. Imagínate eso, qué importante. Sí, y hay algunos talleres o algunas actividades que nosotros, por lo general, repetimos varias veces al año, como son taller de póster, taller de publicaciones. Hay también otra actividad que es el speed dating, que es como una cita. Muy chula. Sí. Esa fue la primera actividad que ustedes fueron con nosotros. Sí, la primera que nosotros cubrimos con ustedes y de ahí en adelante nos hemos quedado fans número uno, creo yo. De eso. Es una bonita experiencia, hablan un poquito de cómo funciona. El speed dating es básicamente que uno tiene un tiempo establecido para poder hablar con el especialista que a ti te interese. O sea, ustedes invitan a especialistas ya que tienen una carrera desarrollada, a que puedan participar dando su experiencia de cómo fue estudiar esa carrera o cómo es ejercerla con los estudiantes de medicina que están interesados en esa especialidad. Entonces, todos los estudiantes van alrededor de ese especialista, o sea, abren varias mesas con los diferentes especialistas. Entonces, en eso se le da 10 o 15 minutos para que ellos puedan preguntarle todo lo que puedan al especialista y luego se van rotando y así. Excelente. Y está diseñado de una forma de que todo el mundo pase por todas las especialidades. Sí, ahí tuve la oportunidad de sentarme en uno y había alguien que estaba escuchando a un pediatra y ella decía, mira, nunca pensé que me hubiera interesado pediatría, pero me pareció muy interesante la experiencia. Y eso es muy difícil tener como un espacio así abierto porque los doctores en el tema de las rotaciones es muy difícil de sacar el tiempo para poder hablar con él a menos que le inviten a un almuerzo o algo así y saquen el tiempo para poder conversar. Lo interesante de la actividad también es que vemos cosas que en las rotaciones no vemos. En las rotaciones vemos que trabaja un especialista en su área, pero en este caso tenemos la chance de preguntarle cómo es su vida personal también, o sea, cómo le puede relacionar a su familia con su trabajo, su tiempo libre con su trabajo. Son cosas que uno no siempre puede ver y en los libros no lo vamos a encontrar. Sí. Entonces, eso es lo interesante realmente. Por ejemplo, en el último Speed Dating nosotros tuvimos la oportunidad de hablar, de tener a un médico familiar. Entonces, en este país la mayoría de personas o estudiantes no le dan la importancia que requiere a un médico familiar y yo me quedé impresionada cuando yo vi todo lo que puede hacer un médico familiar, que en ese entonces yo no lo sabía. Sí, eso es así. Bueno, no vamos a hablar de los médicos familiares ahora, pero es una especialidad que yo tampoco conocía hasta hace como año y medio y realmente hay más de 4.000 médicos, creo yo, familiares preparados en el país. Para el tema de la atención primaria, que tienen la responsabilidad de llevarlos, de ellos ser como los médicos cabeceros en esa oficina, que es el primer nivel de atención, como debe ser un sistema de salud. Debería ser la puerta al sistema. Pero no es la puerta al sistema, debe ser una persona que te lleve la salud preventiva, no es que tengas que curarte cuando tú te enfermos. Que ustedes se han dado cuenta que han visitado esos batallas en los operativos. Lo importante es darse cuenta de una persona que vive, por ejemplo, al lado de una cañada o al lado de un vertedero. Y tú sabes el foco de infección al cual se está exponiendo. Tú no haces nada con curar a esa persona a 10 veces de una infección. Tienes que darle cuidado de la salud. O sea, tienes que darse la mano, de dónde viene el agua que usted está bebiendo. Porque si no, no lo vas a curar ahora y mañana va a dar. Y esa es la responsabilidad que tiene un médico familiar. Exactamente. De ver la persona en su entorno y una persona entera. Porque la especialidad, ahora no, yo sigo culito, nomás te veo los ojos. Después tiene un problema en los dientes y no, nomás te veo los ojos. Entonces es un problema eso. La super especialización que se quita el trabajo como de llevar a la salud de un individuo. Yo estoy hablando más que ustedes, eso no debe ser. Tú quisieras hablar acerca del subcomité de salud pública. Claro, claro. Dentro del comité de salud pública tenemos un subcomité que es de salud mental. Se creó también, es bien reciente, se creó por la importancia que se le está dando a la salud mental a nivel global. Tanto la IFMC como aquí nacional. Sí, la UPS la ha declarado como uno de los temas que hay que cuidar ahora en los próximos 10 años. Sí. La salud mental. Entonces también vimos la importancia del subcomité y del tema en el que se centra. Para tratar de romper ese estigma que tenemos aquí en este país o en este tipo de país en general. Los psiquiatras no son para locos. La salud mental no es para la persona. Ni los psicólogos. Tampoco. Ni la salud mental son para personas que tienen problemas. Salud mental es, tú sentiste bien incluso levantándote en la mañana. Eso es una cosa que, eso es un pilar de la salud en general. Y eso aquí no se entiende, todavía no se sabe. Entonces a través de actividades con las que más nos hemos enfocado, hasta el momento son en campañas por redes sociales realmente. Hablando sobre temas de autoestima, de depresión, de cosas que la gente entiende que es una cosa. Y dice, no, estoy en depresión, pero realmente no sabe lo que significa. O que realmente es, que si es una patología. Y tratar de romper ese tipo de cosas que la gente no comprende. Bueno, y empezar por la salud mental de los estudiantes de medicina, que tienen que vivir locos con tanto trabajo y tantas cosas. Y esa presión que se autoponen para poder poner la nota. Yo creo que ustedes son los principales personas que necesitan ayuda. Hace poco hubo un taller sobre manejo de esto y se dedicaba a estudiar en medicina. Y fue esa, fue enfocado en nosotros. Esa fue la última actividad que tuvieron, creo. Bueno, excelente. ¿Algo más que quieran compartir? ¿Scora? ¿Cuál de Scora? Sí, nosotros como ODEN también tenemos otro comité, que es el comité de Scora, que es el comité de salud sexual y reproductiva, incluyendo VIH y SIDA. Nosotros, bueno, todo este año nosotros nos hemos enfocado en hacer charlas de prevención de VIH. En esas charlas también se hacen pruebas rápidas, asociadas también con el Ministerio de la Comisión. ¿La charla dónde lo hacen? Las charlas se hacen en las diferentes universidades y ahora también nos estamos esparciendo a las escuelas. ¿A la escuela a nivel nacional o solamente en el Ministerio de la Comisión? A nivel nacional. Nosotros, en esas charlas también se hacen pruebas de, pruebas rápidas de VIH, totalmente gratis. Y también este año se hicieron un taller de capacitación de enfermedades infecciosas junto con el Ministerio. ¿Con el objetivo de? Con el objetivo de informar a los estudiantes de medicina cuáles son los riesgos y cuáles síntomas uno tiene que ver a la hora de ver a un paciente con una infección de transmisión sexual. Con ese tema del entrenamiento para, como tengo entendido, es un entrenamiento que están haciendo para los estudiantes de medicina puedan dar charlas de prevención. Exacto. Pero no solamente de prevención sexual, sino también desde higiene, vi que tenían en el programa ese tipo de cosas. Cuéntanos un poquito más de ese programa. ¿Cómo va? Bueno, el programa, bueno, ya el programa culminó hace poco. Eran siete talleres que fue impartido por el doctor Juan Pablo Matos. Fue impartido por el doctor Juan Pablo Matos en el que se elaboraron temas acerca de VIH, sífilis. Bueno, fueron siete talleres y cada tema, o sea, cada taller fue algo diferente. No fue solo sobre infecciones de transmisión sexual, sino cómo abordar un paciente en riesgo, cómo ir a una casa y preguntarle a una niña adolescente si estás en riesgo, cosas así. Entonces fue más prepararnos para el abordaje a un paciente que esté en posible riesgo. Y parte de eso fue aprender todos los riesgos y qué conlleva. Y ese programa está diseñado para, ¿hay algún acuerdo interinstitucional donde van ustedes a poder ir a educar a las escuelas? ¿Cómo funciona eso? No hay nada firmado, sí. Ese es otro de los contratos que está en proceso, pero sí tenemos una muy buena comunicación con el ministerio. Bien, pero eso van a, ando buscando cuál es la meta, cuánto escuela, cuántos estudiantes de medicina necesitan. Sí, la meta es con el ministerio ir a las escuelas a educar a los niños y a rescatar a esas personas que están en riesgo y no los saben. ¿Cuántos estudiantes se registraron? No recuerdo el número exactamente. Porque hay muchos colegios que necesitan eso urgente. Sí, creo que en la educación... Tienen aproximadamente 25 estudiantes, 25-13. Graduados. Necesitamos como 500. Para que vayan a los colegios, eso es imperativo. Exacto. Damos vergüenza a nivel internacional de los niveles que tenemos, de mortalidad materna, embarazo infantil, ya con esos dos, damos vergüenza. Y es un tema de educación en las escuelas, entendemos que ahí debe de ser, debería de ser en la casa, pero a falta de la educación en la clase, debería de ser entonces en las escuelas. En las escuelas. Y hay mucho estigma con eso. ¿Ustedes no tuvieron alguna oportunidad de hacer un entrenamiento en unas escuelas, en unas charlas? Después del taller, se hicieron diferentes charlas en algunas escuelas. Ok. ¿Y qué experiencia tuvieron ahí? Bueno, mi experiencia... O sea, hubieron experiencias en escuelas y experiencias en comunidades. Pero la mía, que fue en una comunidad, las personas estuvieron más abiertas de lo que yo pensé. O sea, abrieron su puerta a su casa, los adolescentes estuvieron abiertos. Era uno en uno. O sea, home to home, casa en casa. Qué bien. Estuvieron muy abiertos, me respondieron todas mis preguntas y creo que fue una muy buena experiencia porque lo que tú esperas es que no se abran a ti porque es uno extraño que acaba de llegar a una casa. Hablar de educación sexual. Hablar de educación sexual. Entonces, eran... O sea, los padres estaban ahí, después llegaron nietos, primitos. Entonces, fue como una reunión familiar ahí hablando de la educación sexual. Fue muy chulo. Hubieron otros miembros, otros miembros de Santiago, que aunque no son del comité de escola, también hicieron su capacitación. Hasta ayer. Y asistieron al doctor Matos en la vega, en una capacitación y en una escuela. Entonces, su experiencia también fue muy bonita y muy gratificante. Estaban muy felices. Bueno, excelente. Pues eso es la meta de los 10 mil estudiantes, por lo menos, para poder hacer este tipo de programas. Porque imagínense qué bonito es que tú, dentro de la experiencia tuya, como especialista de la salud que usted está formando, tenga la oportunidad de educar a cientos de jóvenes en una escuela donde puedan dar su... Bueno, darles consejos de educación de salud, no solamente de educación sexual. Porque se enfocan en la educación sexual, pero ahí hay un tema que está de lavado de manos. Exactamente. Que es esencial para la cosa, de higiene también, porque todo eso conlleva un comportamiento de higiene que no tienen la información, lamentablemente. O información buena y veraz, porque aparece en internet cualquier cosa. Exactamente. Todo el mundo tiene acceso a internet ya. Junto con Scott también se hicieron unos videos acerca de lavado de manos. Sobre el dengue también. Exacto. Bueno, actualmente con Escora hay una... Para el próximo 26 de octubre vamos a tener una campaña de recolección de desechos en Monteplata. Que eso va a servir también como para la concientización del dengue, que es un problema que nos está afectando gravemente ahora mismo. También en octubre ellos, la nacional de Escora, se va a enfocar más en lo que es la violencia de género por el 12 de octubre, que es el día de la violencia de género. Y también en lo que resta del mes de octubre se van a enfocar en la prevención contra el cáncer de mama. Sí, el mes de octubre es el mes de la prevención de cáncer de mama. Bueno, señores, vamos a aprovechar, recuerden que pueden hacer sus preguntas y saludos en el Facebook Live, que vamos a estar poniéndolo al final del programa. Vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa y vamos a continuar hablando de este tema tan interesante con estos campeones, estudiantes de medicina de acá, los próximos superhéroes de República Dominicana, de verdad, que salvan vidas. O sea que nos vemos ahora en un ratico. Por favor, quédense ahí. ¿Es usted un profesional de la salud? Únase a buscamed.do y estará disponible para que nuestros miles de visitantes le encuentren. Únase hoy. Es gratis. Con buscamed.do encontrará nuevos pacientes. De forma innovadora, le permitirá que ellos hagan sus citas a través de internet, estando así su consultorio disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. En buscamed.do puede incluir su perfil con la información que sus pacientes buscan, su experiencia, logros y estudios. Además, puede agregar fotos y videos en su perfil para destacarse del resto. Nuestro sistema le permite administrar todas las citas de su consultorio en un solo lugar. Recibirá citas que vendrán a través de buscamed.do, su página web o su ABP, y podrá manejarlas desde internet en un solo lugar, de una forma fácil y rápida, usando cualquier dispositivo conectado. Con nuestro sistema de opiniones, recibirá de sus pacientes retroalimentación constante, dándole así la oportunidad de siempre mejorar su práctica. Además, estas opiniones ayudarán a los pacientes que no lo conocen saber más de usted. No pierda más tiempo y únase a la revolución de la salud en el país. Inscríbase gratis hoy a buscamed.do y haga que su práctica crezca. Buscamed.do. Encuentra tu médico. Gracias, señores, por permanecer con nosotros. Seguimos acá con los estudiantes de medicina, de término la mayoría, de la representación de Odem, que es la Organización Dominicana de Estudiantes de Medicina. Vamos a continuar hablando con los programas que tienen ya para este año, lo que queda, y la asamblea, la gran asamblea que tienen ya para finalizar el año con broche de oro. Sí. Bueno, nuestra asamblea general es de nuestros eventos anuales más grandes, para no decir que no, es el más grande, es el más importante. En él se decide el futuro de la organización. Pero como no queremos convocar tantos estudiantes para simplemente votar o tirar mociones, nos encargamos de que tenga algún componente académico. Excelente. La asamblea de este año se va a lanzar ya la semana que viene, vienen por ahí. Y este año es muy especial porque nos enfocamos, o sea, el primer año fue muy exitoso, que fue, bueno, digo, el primer año no, el año pasado, fue nuestro primer congreso. Y este año nos enfocamos en qué necesita un médico de nuestro país, o con situaciones similares a la nuestra. Y básicamente durante la asamblea que va a ser dos días, viernes y sábado, vamos a tratar de darles herramientas a los estudiantes de cómo usar o explotar sus recursos de la mejor manera, sacar lo mejor de ellos. Aparte de, vamos a tener una feria de pósters, o sea, los miembros van a poder desarrollar pósters de carácter científico y lo van a poder publicar. Y también vamos a tener un panel de influencers, de estudiantes de medicina como nosotros, que o tienen un podcast, o tienen un med blog, o son bloggers. Entonces va, hay un componente académico, pero también va a haber el póster fair para que publiquen, y también van a haber sorpresas chulas y divertidas este año. Bueno, excelente. ¿Está invitado a todos los que son miembros de Odem o está abierta a cualquier estudiante de medicina? No, van cualquier estudiante, miembro o no miembro, normalmente es más barato, menos costosa para los miembros, como parte de los beneficios. De los beneficios, claro. Pero sí está abierta y cuando lo lancemos, lanzamos el link de inscripción con el paquete de invitación. Excelente. Bueno, pues, ¿dónde las personas pueden conocer más información de la organización de Odem? ¿Dónde pueden entrar, seguirnos en las redes sociales para enterarse de las cosas que están sucediendo? Y también, háblen un poquito de la membresía, lo importante de ser miembros de Odem, y los beneficios que tiene y cómo hacerlo. Yo creo que uno de los beneficios más grandes que tiene Odem es el liderazgo. O sea, en Odem, por ejemplo... Totalmente de acuerdo. Exacto. Por ejemplo, yo llegué siendo local de la UNFU y hoy día yo soy presidenta de la organización. O sea, no es como que... Bueno, y puedo aportar, bueno, aportar la percepción del desempeño, bueno, el desenvolvimiento que ha tenido Génesis, porque la conocí, acabadita de ser electa presidente y esto es otra persona que tenemos. O sea, el desarrollo que ha tenido, cómo se expresa, el liderazgo que ha tenido. O sea, que no vayan a decirle que no, yo no doy pa' eso. Imagínate, yo en un programa me muero. O hablando en público. Esta señorita ni se reía cuando nosotros la conocimos. Y miren cómo ella en un año se ha florecido. Y eso es básicamente a puro pulmón, como dicen. Y ha tenido ese liderazgo que tiene ya dentro de la organización. Exacto. Por ejemplo, yo recuerdo antes, yo ni siquiera me podía parar, hablar en un micrófono porque yo me ponía así. Eso lo pasa a todo el mundo, es tener la oportunidad de poder retarse. Exactamente, ya hoy en día, no es que sea lo más fácil del mundo, pero sí es más fácil. Dentro de los beneficios que tiene ser parte de Oden, aparte del liderazgo, es que uno puede hacer publicaciones internacionales. Tenemos el acuerdo con ustedes también. O sea, el boletín. Tenemos Diario Salud Estudiantil, que Oden se encarga de filtrar básicamente cuáles son los artículos que salen. Pero cualquier estudiante, miembro de la Facultad de Ciencia de la Salud, puede enviar su artículo a diariosaludoden.com Sí, o entrar a diariosalud.com y ahí hay una sección entera de estudiantil. Nos envían su artículo, nosotros los revisamos, le hacemos las correcciones pertinentes y publicamos el artículo. Que esa es una buena forma de uno entrenarse antes de publicar artículos a nivel internacional. En el caso de Estefanía Anderita también, ella no sabía que había empezado escribiendo con nosotros y después se inspiró ahí. Bueno, tuvo que hacer una investigación, pero eso le ayudó también. Exactamente, eso ayuda muchísimo. Otro de los beneficios, aparte del Diario Estudiantil, es poder publicar en las revistas de la organización, o sea, de la Federación AFMSA. Optar también por los diferentes intercambios que tienen, que hay 129 países. Las capacitaciones. Yo siempre digo que a las personas que se quieren inscribir en ODEM para decir que son miembros de ODEM, mejor no. O sea, lo que va en ODEM es lo que se hace aquí. Exactamente. Tú vas a un taller, te entrenas, te capacitas, publicas, talleres de publicación, de pósters, de escora, de todo. Y lo que más me gusta, bueno, una de las cosas que también me gusta mucho de ustedes es que hay un espacio para cada quien. Si te gusta la investigación, hay un comité para eso. Exactamente. Si tú lo que quieres es tener experiencia en educación, hay un comité para eso. O sea, han organizado eso muy bien para poder desarrollarse en un área, en el área que más te guste. O sea, que es excelente. Y yo diría que el beneficio que más me ha gustado a mi ODEM es la unificación que existe entre las universidades. Porque como estudiante, parte de una universidad, en los hospitales siempre se encuentra como esa diferencia entre una universidad y otra. Y como que querer como competir entre universidades. En ODEM no hay universidades. O sea, tú eres o de escora, o de scoff, o de scome, y tú trabajas juntos. Y todos somos iguales. Entonces, eso es lo que más me ha gustado realmente. La manera en que tú puedes ser amigo de una persona, que normalmente en otro ámbito tú no lo harías, y trabajar juntos. Y se extiende fuera del territorio nacional también. Exactamente. Bueno, en tres palabras, ¿en qué le ha servido personalmente ODEM a cada uno de ustedes? Génesis. A Génesis. A poder, es que yo no sé cómo decir esto, pero es básicamente poder expresarme, conocer gente nueva. O sea, uno conoce muchísima gente de muchísimos sitios que uno ni siquiera se imaginó que pudiera haber conocido, por ejemplo, a ti. A mí es fácil conocernos. Si hay algo de salud ahí, estamos metidos. Este, y toda la cantidad de cursos y talleres que yo he tenido la oportunidad de realizar con ODEM, independientemente de todo. Bueno, Liliana. Bueno, yo siento que ODEM me ha enseñado a organizarme, o sea, dividirme entre universidad y ODEM me ha obligado a organizarme, o sea, mi vida en general. ODEM también, yo siento que es uno de los pilares en mi educación médica. Todas las capacitaciones y la exposición a comunidades ha sido un gran pilar de mi formación como médico. Y un último, yo creo que sería que ODEM me ha enseñado trabajo en equipo. Trabajas todos los días con una persona diferente. No importa la universidad o el comité, tú tienes que aprender a trabajar. Por ejemplo, Estefanía, por ejemplo, es una persona muy puntual y muy, por la reglita. Por ejemplo, a Genesí le gusta mucho llamarte. Estefanía es más de videollamada, hay cosas así. Tú aprendes a llevarte con más personas y como dice Ángel, esa desigualdad o esas como limitaciones entre una universidad y otra no existen. Y es muy común que nos confundan, que me digan a mí que soy de UNFO o a Ángel que es de UNIVE. Yo siento que ODEM es familia y es de la cosa más linda. Excelente. Ángel. Igual, el crecimiento yo lo he tenido tanto personal como académico. Académico por las cantidades de actividades y de talleres que se hacen, que son muy interesantes. Y en cuanto a lo personal y personalmente porque me encuentro en el taller, en el comité, perdón, de salud pública, como a tener ese contacto con la realidad, porque yo vivo una realidad en un hospital, pero yo no conozco esa realidad en una comunidad, por ejemplo. Y eso yo lo he tenido con mi comité. Entonces, igual, también trabajar en equipo, de verdad, eso es la cosa que más me ha gustado de ODEM, el hecho de poder trabajar en conjunto. Son de las cosas que más me han ayudado a crecer realmente. Excelente. Pues, Marcelo, vamos a poner, por favor, la ficha que le enviamos donde están los detalles de ODEM y de Génesis para que puedan seguir. Aquí tienen, bueno, a la señorita Génesis Familia, la conocen acá. Aquí pueden seguir a Génesis en Génesis Familia underscore en Instagram. Y el Instagram de la organización es IFMSARD. También pueden buscarla como ODEM, me aparece también en el Instagram. Y pueden también comunicarse por el teléfono, que son muy activos en el WhatsApp, al 829-847-8764. Pueden inscribirle a la presidenta, president.odemrd.gmail o el email general de ella. Tenemos un email para cada secretaría. Excelente. Ellos van a tener una página en internet pronto, porque yo le he presionado bastante. Le he presionado bastante. Vamos a eso, vamos a eso. Bueno, señores, vamos a hablarle un poquito del taller que tenemos el 5 de octubre. Vamos a tener un taller de Medical Marketing 101, para que los médicos profesionales de la salud, pueden ser odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas, personas que reciban pacientes, puedan tener su imagen en internet y puedan aprovecharse de que todo eso que tiene el internet para poder conseguir pacientes. Con ese taller te van a poder aprender a tener, a crear primero su plataforma digital, todo lo que es su página de internet, sus redes sociales, a buscar un mensaje, a darse cuenta de dónde vienen sus pacientes y qué contenido usted debe de colocar para que eso funcione. Entonces, puede escribirnos a prensa, arroba, diariosalud.do, o escribirnos por el WhatsApp al 829-719-7005 o dirigirse a diariosalud.do, slash, medical-marketing-101, o entrar en diariosalud.do y ahí se va a encontrar la información. Nada, señores, no se pierdan el taller, ya quedan muy pocos cupos, va a ser el 5 de octubre, en un solo día, 8 a 5, perdón, 8 de la mañana a 2 de la tarde, en una sola sesión ahí, bien, bien intensa. Vamos a poder darle las herramientas para que puedan salir de ahí con todo lo que necesitan en su plataforma digital. Bueno, chicos, vamos a abrir las redes, vamos a ver qué tenemos en las redes acá. Al Máser, si por favor nos puede poner los comentarios. Bueno, tenemos a Irma Zorrilla que dice, Hola, una feliz, no, bueno, feliz noche, Irma, sí. Si tenemos algún otro comentario, estos muchachos se quedaron cortos en las redes. ¿Tanto de ir estudiando? ¿Es que eso es? Tanto de ir estudiando. Bueno, ¿algo más que ustedes quieren agregar? Yo creo que eso es todo. Tampagos, muchachos. Bueno, señores, muchísimas gracias por la audiencia, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, recuerden seguirnos en diariosalud.do, ahí pueden recibir, bueno, ver todas las informaciones que manejamos. También seguirnos en las redes sociales como Diario Salud y Diario Salud 2. Estamos en todas las redes sociales. Síganos, pueden inscribirse en el boletín de nosotros que llegan todas las noticias más importantes del sector. A las 5 de la mañana tienen esas informaciones ahí calentitas. Y una vez a la semana el de la salud estudiantil donde tienen ahí las informaciones de todo lo que sucede en el mundo de los estudiantes de medicina. Así que, buenas noches, señores. Muchísimas gracias por la audiencia. Hasta.